¡Suscríbete al canal! Y ya están inscritos en otros equipos, en la Copa Chile 2019. Sí podrían jugar, por ejemplo, el caso de Walter Montillo y también de Joaquín Larribey. Y está el caso de Pablo Aránguiz, que tampoco podría, pero está en el Preolímpico. Claro, el caso de Pablo Aránguiz, que no está acá y no va a jugar la Copa Chile porque él se encuentra en este torneo Preolímpico Sub-23. Y lo último, Marcelo, tampoco cuentan con Camilo Moya, con Franco Lobos y con el Nico Guerra. Jugadores que sí podrían quizás haber jugado, Franco Lobos no porque estaba en Unión La Calera, pero sí, el Nico Guerra sí Camilo Moya. Entonces, por eso se torna una situación muy compleja para la Universidad de Chile pensando en ese torneo. Sí puede jugar Larry May, pero puede jugar el otro chico, pero no vienen con fútbol, no vienen con nada. Se lo dijo Larry May, que venía sin fútbol. Claro, o sea, ¿de dónde? Lo que yo quería preguntarle a Daniels es que la U no puede, está bien, hay una decisión de que no pueden jugar, por ejemplo, Galán y Cornejo jugaron por Coquimbo. Pero Del Pino no jugó por Palestino en los partidos con Santiago Mourning, no estuvo presente. Por lo tanto, yo sé que estaba inscrito, pero no estuvo presente, no jugó por la selección. ¿No podría apelar ahí la U por último para que la habilite a un jugador que no disputó minutos en la Copa Chile 2019? Se reúnen hoy día, perdón, para complementar esa pregunta. Por último, un jugador. ¿No va a haber algún cambio en las bases o algo así? No, no, pero es que yo estoy de acuerdo en eso. Mira, acá en la Universidad de Chile están esperando. Lo que me decían es que justamente hoy se debería definir todo el tema de la Copa Chile. Por eso acá en la Universidad de Chile la dirigencia está en constante comunicación con la NFP y con la gerencia de competiciones para ver si es que puede haber un cambio. Acá en la Universidad de Chile claramente esperan un cambio porque para ellos es un perjuicio mayor no tener a todos estos jugadores que proyecta Caputo para ese partido del 18 de enero. Pero me decían, a ver, si es que no se puede detener a los refuerzos, si es que no se puede detener a estos jugadores, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Van a ir a jugar igual. Esa es la postura que tiene la Universidad de Chile, ir a jugar de todas formas este partido porque, a ver, le puede dar una hipotética clasificación a la Copa Libertadores. Pues, obviamente, si juegan con la Unión Española o incluso, si es que no se enfrentan a los hispanos, jugar una final que los puede dejar como monarcas de la Copa Chile. Entonces, todos estos temas son muy llamativos, obviamente, para la Universidad de Chile que puede comenzar con el pie derecho esta temporada. Pero quiero que revisemos la palabra de Sergio Vargas, que él también detalle, explica esta situación de la Copa Chile y de qué van a hacer, cuál es la posición que tienen los azules justamente en este campeonato. Esta es la palabra del director deportivo Sergio Vargas. Nosotros hemos finiquitado a 12 jugadores que ya no podríamos utilizar. Tenemos cuatro más en el Preolímpico que no podremos utilizar. Y en este momento tendríamos tres jugadores más que tampoco podríamos utilizar porque han jugado en otro equipo. Pero aún así, nosotros juntamos, armamos un buen equipo para jugar, para competir. Es una decisión que no depende de nosotros, es una decisión que están analizando, evaluando el directorio de la NFP. Y como te decía, en relación a eso nos vamos a adaptar. A lo mejor nos toca jugar en desventaja deportiva por todas estas situaciones y circunstancias que te comenté, pero no tenemos problema en ir a competir. En plazo lo ideal es que esto esté definido cuanto antes, para saber con qué contingente y con qué jugadores vamos a disponer. No se nos han dado ese plazo, sí nos han dicho que se va a tratar de llegar a una solución lo más breve posible. Bueno, más allá de si la Universidad de Chile no puede contar con estos jugadores, de todos modos tienen como para armar una formación. Sabemos que los clubes grandes como la Universidad de Chile tienen varios jugadores. Quizás no es el ideal para Caputo. A ver, ¿cuál podría ser? ¿Cuál podría ser? ¿La tienes? Te pone en el arco. Ya, muy bien. Matías Rodríguez, la dupla de centrales, compuesta por Osvaldo González. Y ahí tiene alternativas. Puede ser o Lucas Alarcón, que jugó ayer, por ejemplo, en un primer tiempo. O también, perfectamente, puede ser Diego Carrasco. Y dejando como lateral izquierdo a Jan Bocellur. En la mitad de la cancha puede estar Gonzalo Espinosa. Claro, acá vienen varias complicaciones. Puede estar Jonathan Zaccaria, cargado sobre la izquierda. Ayer hizo un gol. No puede estar Galani, no puede estar Cornejo, pero, por ejemplo, sí puede estar Morales, un jugador juvenil que ya el año pasado sumó algunos minutos con Hernán Caputo, que juega en esa posición. Claro, incluso puede jugar Augusto Barrios. Bueno, todos los goles, ¿no? Me decían que entró más adelantado por la banda derecha. A ver, volante de salida puede ser perfectamente Walter Montillo, si es que llega. Si no, puede ser Luis Rojas, que también, o Jimmy Martínez, que también es un jugador que está acá en el plantel. Y en la delantera, Ángelo Enríquez, y creo que van a tener que apurar a Joaquín Larrivey, porque son prácticamente las únicas alternativas que tiene Caputo en la delantera. ¿Se puede armar un plantel? Sí, sí, sí.